En tanto que informamos que en Higüey fue apresado un joven acusado de ser responsable de darle muerte a golpe junto a otros cinco elementos que se encuentran prófugos a los cuales se le exhorta que se entreguen por la vía que consideren conveniente. Pues a Cesarino Victoriano de la Cruz de 66 años causarle la herida de arma blanca a Antonio Marte Martínez de 40 años, también el suceso ocurrido en las lagunas de Nisibor. Se trata de Enrique Enrijo alias El Morocho de 22 años quien junto a otros elementos los cuales se persiguen como ya informamos emprendieron con Del Oxiso y Marte Martínez. Del Oxiso y el herido fueron en auxilio de su nieto Jean Carlos Victoria de 19 años quien estaba siendo agredido por el detenido y sus acompañantes identificados solo hasta el momento con los apodos de Ñapo, Pajarito, Poquito, Jason y El Buso. Jean Carlos Victoria, nieto del Oxiso, presenta trauma abdominal y también en el hombro. Informamos que ya el caráver fue enviado a patologías forense. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos.